Muy buenas tardes, el fallo en primera instancia de la Contraloría de Medellín resuelve que hubo detrimento patrimonial por 10.900 millones de pesos por la venta del lote 24 en la central mayorista de Medellín que era pertenencia del municipio de Medellín y que fue vendido por un precio inferior. Esa venta, para que tengan un poco de contexto sobre esa noticia, fue hecha por parte de dos funcionarios de la administración municipal anterior a un privado quien sería el dueño del Deportivo Independiente Medellín, el equipo de fútbol de la ciudad. Es así entonces como la Contraloría también resuelve que hubo dolo y que los dos responsables son Vera, Cristina Ramírez y Jorge Mario Velázquez. Anteriores avalúos sobre ese lote indicaban que ese tenía un precio por 29.000 millones de pesos, según el IGAC. Aún así, los dos funcionarios vendieron el lote por 19.000 millones de pesos. Primera vez en la historia que la Contraloría hace un fallo de un detrimento patrimonial de esta magnitud, que estamos hablando por alrededor de los 10.000, casi 11.000 millones de pesos, estamos hablando de 10.900 millones de pesos. Pero eso abonele que también la Contraloría a la entidad, a la aseguradora, también le cobraron una multa de más de 2 millones de pesos porque no colocó el especial cuidado que tenía que tener con esto, entonces estamos hablando de alrededor de los 13.000 millones de pesos. Hay que dejar claro que el dueño del lote no tiene nada que ver con ese hecho y simplemente aprovechó la venta de este y se hizo propietario. Lo que sí queda entredicho, así lo han manifestado los dos concejales que hicieron seguimiento a ese caso, hablo de Jesús Aníbal Echeverry, presidente del consejo, y Bernardo Alejandro Guerra, es la manera como se vendió, por medio de una subasta en la que solo participó un solo oferente. Lo más decente hubiera sido preguntarle al IGAC, tenemos dos avalúos, cuál de los dos usted quiere. El IGAC aparece seis meses después de que se vende el lote y ese lote se debió haber vendido en 30.000 millones de pesos, o sea, 11.000 millones por encima de lo que fue la puja. Va a la puja y en la puja nadie puja, porque al fin y al cabo era un único proponente que dice, ¿cuánto es la base? 19.123 millones de pesos, ha vendido en 19.123 millones de pesos. Esperan los concejales que hicieron seguimiento a este caso que el fallo en segunda instancia ratifique quiénes son los responsables y que estos respondan por ese dinero perdido que suma más de 10.900 millones de pesos de pérdidas para el municipio de Medellín. Mi preocupación es dónde se dio la compensación del lote, o sea, el municipio de Medellín pierde 11.000 millones de pesos como mínimo y esto fue gratuito. Según el corporado Bernardo Alejandro Guerra, la Contraloría de Medellín ya tiene un embargo cautelar sobre los responsables por más de 4.000 millones de pesos, eso con el fin de que respondan por ese hecho que dejó entonces un desangre financiero para el municipio por más de 11.000 millones de pesos. Insiste el concejal que este lote se pudo haber vendido incluso por un valor superior a los 40.000 millones de pesos. De momento, esa es toda la información. Continúen ustedes con más noticias de Medellín. 20 años con vos.